Puedes convencerte de algo definitivo. Esta persona no está fluyendo en donde está. Ve que pasa el tiempo y nada que sucede. Quizás en el fondo más bien esté esperando que seas tú quien reaccione. Recuerda, si no te toca a ti, nanay, nanay. Pero vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta lectura y vamos a ver al final de cuentas qué sucede. ¿De acuerdo? Así que recuerda, tú eres la persona que tiene la última palabra. Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro, que les esté yendo de maravilla. Vamos a empezar entonces a ver qué nos dicen esas personitas especiales o qué nos hablan las cartas de esas personas especiales que cada quien tiene en su mente, dependiendo a quien quieras invocar. Solamente te pido y te recuerdo que a no todo el mundo le puede resonar esta lectura y que si ayer dije que va a regresar y hoy sale con que a lo mejor no o no, yo no puedo inventar otra cosa. Yo tengo que decir lo que veo. Quiero que les quede claro. No solamente me estoy dedicando la lectura a Perico de los Palotes y nada más con Perico de los Palotes y a él le voy a decir y a él todo el tiempo le voy a hablar. Le hablo a mucha gente. Así que si no te resuena, si ves que esta no es la lectura, si no te sonó, no te satisfizo lo que te dije, pues déjala correr, deja que otro la vea. Sencillamente en el comentario, no me resonó, pero no pongas malas palabras ni tampoco pongas ofensas porque no vale la pena y porque aparte de eso te voy a bloquear. Así que vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Rueda de la Fortuna, ya por aquí estoy viendo que esta persona definitivamente pareciera ser que dentro de todo no está fluyendo. Hay algo que le está sucediendo, aquí ya lo estoy viendo más claramente, que es una persona que está muy preocupada por alguna situación que pasa el tiempo y pasa el tiempo y no termina de resolver lo que tiene que resolver. Veo acá definitivo con toda la ciencia cierta que esta persona no está bien en donde está, una persona que por una razón u otra, bien sea porque tuviste que abandonarle o tuviste que dejar esta relación o tuviste que irte o tuviste que darle un hasta aquí y resulta que sí, veo acá que definitivamente esta persona está esperando verdaderamente un, una, una, digamos como, como, como que tú te manifiestes. Es lo que estoy viendo acá. Al ver que tú no te manifiestas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no te manifiestas, esta persona empieza a entrar en shock. Y eso es lo que estoy viendo por acá. Está en tiempo, se le está haciendo muy lento a esta persona. Tú crees, yo te preguntaría ya con estas tres primeras cartas, así de sopetón, de golpe y porrazo, así como de primer ojo, tú crees que esta persona está bien en donde está. Yo lo dudaría bastante. Yo dudaría bastante que esta persona esté bien en donde está. Porque es cierto, primero que nada, no fluye. La rueda de la fortuna está invertida. Está como echando hacia atrás. No ha avanzado nada esta persona. Ha querido olvidarte. Probablemente le ha tenido que tocar. Ha sido lo mejor obligatorio que esta persona te olvide porque esta relación se terminó. Probablemente porque esa es la primera, ese es el primer paso que uno da, ¿verdad? Cuando se acaba una relación, el primer paso es, voy a olvidar, pues yo voy a seguir mi camino. Pero resulta y acontece que esta persona se quedó en el mismo lado. La rueda de la fortuna no le ha avanzado. Y esta carta dice posible rompimiento. Esto es el dolor más grande que tiene esta persona porque siente, a lo mejor ustedes se fueron bravos, molestos, a lo mejor se dejaron de hablar, a lo mejor tú le dijiste vamos a dejarlo por ahora sí o tuvieron un altercado bastante grande y ahora esta persona tiene un miedo, un pánico, un terror de que esta relación haya, más bien degenere un posible rompimiento. Así que te lo digo. Yo te pregunto, así como estamos viendo estas cartas, así como la estamos viendo así, 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 ¿tú crees que esta persona está bien en donde está? ¿Tú crees que esta persona está feliz en donde está? Yo tengo que dudarlo bastante, tendría que dudarlo mucho porque ya estas tres primeras cartas me están hablando verdaderamente de cosas en las que quizás no te lo dice, quizás a lo mejor ni te enteras, quizás a lo mejor tú estás pensando que esta persona está feliz, comiendo perdiz, está, pero como decir, en la felicidad más grande y es todo, absolutamente todo lo contrario. Esta persona está así, pero no es porque no tenga trabajo o no es porque está lloviendo mucho, no es porque se le perdieron unos reales, no, esta persona está así justamente por la situación que hay contigo en este momento, porque las lecturas que yo hago son para esa persona, pero teniendo relación contigo, porque es contigo la cosa, ¿no? A menos que, por supuesto, me salga una tercera persona. Hasta el momento no la estoy viendo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora fíjate, mira esto, mira esto para que vayas viendo poco a poco todo lo que hay acá. Mira cómo está. La reina de bastos está aquí, la reina de bastos está aquí y le está como hablando y diciéndole primero recupérate de todo lo que estás teniendo, de todo lo que estás sintiendo para poder entrar de nuevo en la relación. Haz un acto de constricción. Ponte a pensar qué fue lo que pasó. Ponte a pensar qué fue lo que hiciste. ¿Qué posibilidades tienes tú de regenerar esto? ¿Qué posibilidades tienes tú? Le dice la reina de bastos a esa persona de que tú puedas remendar este capote y de que tú realmente le puedas perdonar. O sea, su personita especial que viene siendo tú le pueda realmente perdonar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mira, estoy viendo aquí el siete de espadas. El siete de espadas fue algo que se descubrió. Ahora, mira lo que te digo. También te voy a decir algo. Te lo voy a poner aquí. Voy a poner esta otra carta aquí. Y te tengo algo que contar. Quizás a lo mejor no se distinguen bien las cartas. Este tipo de cartas, blanco y negro, quizás no se distinguen. Pero te tengo una pequeña noticia que quizás a lo mejor para muchos de ustedes va a ser una buena noticia. Quizás para otros no tanto, pero para otros sí. Una persona que de verdad no le está pasando nada bien. Es una persona que está esperando quizás el momento adecuado o que tú le busques, le llames. Quizás tiene la esperanza de que seas tú quien busque. No sé por qué, pero también está sintiendo que está pasando el tiempo y que hay posible rompimiento. Que mientras más pase el tiempo, esto se va a poner más duro, más difícil de controlar. Ahora, también estamos viendo que está cayendo a fondo, está tocando fondo, necesita quizás despejarse, necesita quizás entrar en, vamos a decir, en ese acto de constricción, de realmente darse cuenta que fue lo que pasó verdaderamente. Reconocer lo que realmente hizo, porque si no, olvídate que esto no va a funcionar. Reconocer y reconocer verdaderamente lo que pasó, porque aquí hubo una, aquí se descubrió algo. Pero fíjate, te cuento. Aquí está la reina de bastos y aquí está el rey de bastos. Y fíjate tú que ustedes están aquí prácticamente, si lo pongo así, ustedes están prácticamente ya tocándose. ¿Qué significa esto? Que aquí prácticamente no habría ya ningún impedimento para que esta persona pueda retornar. El único impedimento que yo podría ver acá es que esta persona estaría como esperando quizás desaparecer de su corazón o de su conciencia o de su mente. Esa, esa desconfianza de que no le puedas aceptar. Yo no sé si me hice entender. Bueno, para no hacerlo, para no enrollarlo tanto. Necesita quitar ese miedo que tiene de volver a verte la cara. Necesita quitar ese miedo de que, de que pueda pensar que si vuelve tú le puedas decir un no. Un no que no puede aceptar. De todas, todas no podría aceptar. Y sí que te lo digo, esta persona de alguna manera se va a enterar de algo. Se va a dar cuenta de muchas cosas si es que ya no se ha dado cuenta, ¿sabes? Así que veo acá que efectivamente es mucho lo que esta persona tiene ahora que trabajar para poder entonces entrar de nuevo a la relación. Hay bastante, veo bastantes números altos aquí. Bueno, antes del 10 hay muchísimos números altos acá. Y si estoy notando, pues que esta persona definitivamente necesita venir a, necesita quitarse ese miedo. Es lo que te quiero decir. Es el miedo que tiene esta persona de entrar. Tormenta perfecta. Valor para Zambuchi. Oye, mira. Es que las cartas cuando hablan, hablan. Mira esto. Yo estoy hablándote ahorita aquí y te estoy diciendo que esta persona lo que le hace falta es que, para entrar en una relación contigo de nuevo, el valor para entrar a buscarte, para decirte, para hablarte, para justificarse, para darte explicaciones, para todo lo que tú quieras que te satisfaga y que satisfaga esta apertura de nuevo. Pero fíjate tú lo que te dice esta carta, el número 44, tormenta perfecta, valor para zambullirse en la vida de nuevo. Esto, esto, esto es lo que necesita esta persona, tener el valor, el valor para enfrentarse a la vida de nuevo contigo o a la realidad. Si esta persona, por X o Z motivos, no hiciera, no, no, no diera ese paso, esta persona va a estar todo el tiempo en la miseria del desamor. Es una persona que estará todo el tiempo sin poderse, sin poder fluir. Una persona que siempre estará tocando el piso, estará comiendo tierra. Una persona que estará tocando fondo todo el tiempo. Una persona que se le va a hacer el tiempo muy lento. Así que hay una discordanza acá y, de hecho, veo también y siento que todo esto también es parte de cierto, como digo, cierto remordimiento, cierta culpa que tiene esta persona así, muy guardada en su corazón y que necesita expresarla de una buena vez. Si no, vendrá ese posible rompimiento y ese rompimiento será inevitable. Ay, aquí los problemas de finanzas pueden ser un factor que pueda quizás mejorar tu vida o atrasarla en todo caso. Aquí puede ser que parte de lo que pudo haber habido aquí en una relación entre ustedes pudo haber sido también que se dejaron llevar por la parte financiera, por la parte económica, por la falta de algunos insumos, por las faltas aquí de cumplir con algunas cuestiones, de algunas situaciones, algunas facturas que tenían que pagar. Entonces, esto se fue acumulando y llegó el momento en que esto explotó muy probablemente pudo haber sido eso. Entonces, esta persona toma la gran decisión, quizás para muchos de ustedes o para muchas de esas personas de irse, de alejarse. Pero ahora fíjate, ahora es peor el remedio que la enfermedad, quizás estando juntos podían haber solucionado muchos problemas internos de ustedes, de familia, de casa, de economía, pero ahora está peor. Ahora sí es verdad que no puede ni con una cosa ni con la otra. Ahí sí que te lo digo y eso es algo de la cual esta persona se va a dar cuenta, va a realizar tarde que temprano esa situación. ¿Ok? Así que ahí te dejo yo con esto. No hay posibilidades de que esto vaya a tardarse mucho tampoco, a pesar de que está saliendo este ocho de bastos. ¿Sabes por qué? Porque los veo a ustedes muy cerca. Están aquí ustedes muy cerca. Está la reina de bastos y está el rey de bastos. Entonces, los estoy viendo como bastante cerca. Tú volviendo a la realidad en algo y esa persona también. O sea, que es de parte y parte. Vamos a ver aquí unos numeritos que te puedan estar mandando. Vamos a ver qué numeritos te pueden estar, que te los quieras jugar o que quieras de repente ver en el internet qué significan. O hacer una suma grande de esos números. Jugar con ellos. Hacer combinaciones. Y vamos, pues, seis números para ti. Y vamos a ver aquí. Cuarenta y uno. Cuarenta y seis. Treinta y siete. Ocho. Diecinueve. Y el treinta y ocho. ¿Ok? Aparte de eso, también pude ver aquí el número trece y el número cuarenta y cuatro. ¿Ok? Así que ahí tienes esos números para lo que quieran, lo que quieran, que quieran hacer ustedes con esos números. Puedes sumarlos. Puedes darte cuenta que, fíjate, se repitió aquí, por ejemplo, cuarenta y cuatro. Y aquí se repitió otra vez el cuatro y el cuatro. Eso puede ser para ti una, una, quizás un, como digo, una combinación. Aquí veo el trece y se repitió el tres otra vez dos veces. ¿Entiendes? Así que vamos a ver, pues, qué puede pasar. Vamos a ver aquí con los numeritos de los ángeles qué otra cosa te pueden hablar. El número seis. Vamos a ver el número seis que dice. El número seis habla. Soy protector, dice este número seis. Tu corazón es tu regalo. Tú eres un cuidador nato y tienes un gran talento para ayudar y sanar a otros. Es el epítome de autosacrificio y un protector de tus seres queridos. Así que ese es el número seis para ti. Eres protector o por lo menos dedícate a eso, a la protección de los tuyos, al menos, ¿no? De tu corazón y de ti y de los demás, de tus seres queridos. Ahí te dejo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Aquí la dejamos. Nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.